Lo que hoy será tendencia, y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta... El Bochinche. Como debe ser, ahora llegó el momento del Bochinche, a cargo del ministro del Chisme y la ministra del Bochinche, Juan Esteban. Eso. John de Steven. John Steven. John Steven, me gusta. Juanes. No, en inglés, I like better Juanes. En inglés que es Juanes. Bueno, lamentablemente tenemos que iniciar con la noticia. Del momento. Claro que sí, que fue tendencia al fin de semana. Muy lamentable esto que sucedió con Honguito, donde supuestamente le había atropellado a una persona. Digo supuestamente porque ya que fue... Absuelto. Exactamente, como que no pasó nada. Liberado, liberado. Liberado, porque según, verdad, lo que se dijo, él no era el que iba conduciendo el vehículo. Según el acta de levantamiento de tránsito, él no era quien iba conduciendo. Exactamente. Entonces, muy lamentable porque, bueno, lo hablamos en el debate, pero para que quede dentro del Bochinche, es muy lamentable ver cómo este muchacho ha hecho lo que le ha dado la gana desde el día uno. No es el primer accidente en el que se ve involucrado, donde en otras ocasiones ha dejado personas heridas y eso, pero lamentablemente este sí fue fatal. quienes hemos visto el video de la Cámara de Seguridad que registró el accidente, o sea, es súper impactante ver... Él iba a rebasar un vehículo. Correctamente, él iba a rebasar. Es muy impactante ver cómo, lamentablemente, fue al instante, o sea, la muerte de esta persona. Un nacional haitiano. Según el video, fue fuerte el impacto. No, claro, y bueno, así lo demostró, porque lamentablemente la persona perdió la vida. Ayer el mismo Rochi, como dije bien en el debate, hace una oportuna rueda de prensa, donde no fue que él mencionó expresamente a Honguito, pero yo lo entendí, ¿verdad? Como que... Se quiso desligar. Como no, y está muy bien. Se quitó. Porque una de las cosas que nosotros le hemos criticado a Rochi es precisamente ese entorno que lo rodea, que a veces no lo deja como que crecer, tú sabes. No, mira, y tú que mencionaste eso, o sea, hay que dar el dato específico. O sea, la rueda de prensa de Rochi, el día de ayer, es donde él está apoderando a sus abogados con respecto a todo lo que tiene que ver a nivel contractual. O sea, Rochi advierte que procederán contra las personas que estén extorsionándolo. ¿Qué sucede? Rochi con la alcaldía tenía una serie de talentos debajo de su sombrilla que a la salida ya de la penitenciaría Rochi ha asumido otros compromisos y hay personas de estas que están, al parecer, haciendo algún tipo de extorsión, haciendo algún tipo de presión económica, por lo cual ahora Martínez Brito dice cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de trabajo tiene que ser quien es el representante legal, que es él, es que va a estar dando la cara. Hicieron la rueda de prensa para que el artista le dé la cara a la prensa y la prensa pueda escuchar de la mano también de sus abogados y del mismo artista cómo serán los procedimientos ya ahora más formal en torno a Rochi. Y lo que pasa es que, por ejemplo, cuando él salió, había un tipo como Chucky de Lehuac que se habían molestado porque no los habían llevado a Europa y empezaron a decir que la canción fue bombón, le escribí yo, que tal canción le escribí yo, que restituyó tiene que darme eso, 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 eso. No, entonces, mira qué pasa. Ahí están, ahí están ellos diciendo, o sea, hay muchas, muchos compromisos que no fueron de forma contractual, sino que esa forma de auparse entre los urbanos, que es muy informal, eso es lo que ellos están tratando de desligar. Y obviamente van a asumir, me imagino, que algunos compromisos que sí lo son, o sea, pero ya el artista se la figura, no van a permitir que se manche en torno a todas las personas que dicen no, que yo soy de la alcaldía, no, que yo soy esto. Además, él también hizo alucinado en un momento determinado sobre los recientes comentarios de otros casos que él decía como que estaba siendo extorsionado y que habían traído una vez más a la luz pública temas que eran del pasado para hacerle daño, como una forma de presionarlo para conseguir tal o cual cosa. Él no dejó eso muy claro. No, entonces, mira qué pasa. Lo que pasa es también, qué bueno que Martínez Brito y el equipo de abogados asumieron rápidamente hacer esta ronda de prensa porque recientemente Roig hizo un en vivo donde habla de la separación de su esposa, bueno, de la madre de sus hijos, de Tiana. Entonces, aclara muy bien que la única cuenta oficial de Roig es Roig RD, la que está verificada. Hay una cuenta que es Adelín Punto Ramírez que no es su cuenta, que fue donde comenzaron a subir la fotografía de él besándose con la DM. No, pero espérate, 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 Juan, ahí tengo que quitarse la Roig. Está bien que tú ahora aclares que tu cuenta oficial es Roig RD, pero el mismo Roig ha hecho 10 millones de cuentas, ha hecho el movimiento paralelo, que esto, que la alcaldía, a Honguito, cada vez que lo sacaba y lo entraba, le creaba una cuenta nueva. O sea, esa práctica quien la ha hecho eres tú mismo. Pero, 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 oye, ¿qué pasa? En este caso, en este caso, ya con el departamento legal que él ha asumido, le han dicho, tu cuenta verificada es Roig RD, de todo lo que exista. Porque vamos a estar claros, él tenía un equipo que hacía las cuentas y que las llevaba. Entonces, se desligaron de todo eso porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, es muy extraño tú ver en la cuenta de Adelín Punto Ramírez que sube una fotografía besándose con la demente y luego a los, a las horas, Roig haciendo un en vivo diciendo que, tú sabes que yo soy un decomputado con la mujer, esa muchacha estaba sufriendo conmigo, qué sé yo cuando, o sea, explicando el por qué se separó de Tiana y ahí tú vienes, yo lo dije aquí, desde el principio cuando comenzó él a salir con la esposa, a darla a conocer, digo, sabía que se le iba a armar un embrollo y comenzó a darla a conocer, yo soy un padre de familia, yo soy un hombre que soy, que con mi casa, con mi esposa y ahora se cae todo eso. Claro. Está fuerte. Se notaba mucho. Yo, yo lo he estado escuchando a ustedes y en algunas ocasiones muchas personas que quizás cuando vean este video en YouTube me van a ver que yo en varias ocasiones he bostezado, no es porque estoy aburrido, tengo hambre y el hambre me hace bostezar, eso es bueno aclarar ese punto. Me has robado el hungry man. Tú eres el hungry. Un hambre bárbara. De los pocos seres humanos que bostezas. Y estoy pensando, sí, ya, ya, son pocos ustedes. Me zafó, yo pensaba que estaban con otros y el golpe, a mí me ven así porque este programa me hostilia. Hay una persecución. Me viven acechando para grabar cada cosa, a veces estoy yo en un rincón, estamos en break y ahí está la cámara atrás de mí. Es cierto, somos testigos. ¿Por qué será? Yo tengo miedo en mi casa sin timar porque aquí fácilmente me tienen una cámara en mi casa. Tú sientes que yo he tenido miedo, yo me sentí vigilado por este programa en mi casa cuando estoy en timando. A veces cuando yo estoy en el balcón que me cuesta desnudo tendido. No, 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 no. Gracias a Dios que él vive como un piso 17 en la gente Pobre vecinos. No, ya me subieron el mantenimiento. Ah, claro. Por eso. Claro. Si me lo subieron. Y los vecinos están enviando cartas. 67 pesos, me dijeron. Cada vez que me desnuden el balcón me van a poner. Una multa, una multa. Una multica. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que buscar la vuelta a eso. Hay algo serio que yo quería abordar con respecto a la gente. Por favor. Voy a hacerle un regalo. Esto yo sé que lo voy a hablar de balde. Serio, serio. Lo voy a hablar de más. Pero es serio, de verdad. Sí, es serio, Sobre todo con el preámbulo. No, de verdad. Ahora es de serio, de verdad. Es el hecho de que, ¿qué ganamos con subir video de cámara de accidentes de figuras? ¿Qué ganamos con eso? Ahora suben un video y le están mandando, no me manden ese video porque yo no lo voy a subir. Esos videos donde lamentablemente parece que fue el accidente, que dicen que se fue el accidente, donde lamentablemente la persona murió, perdió la vida con el choque, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué ganamos con subir todo eso? Igual cuando se subió aquella vez imágenes del hijo del restaurante. Sí. Guau, sí, guau. La familia. También cuando cuando el hijo, cuando el nieto también. hoy día también. O sea, ¿qué ganamos con revivirle a la familia ese dolor de un momento tan trágico? ¿Qué ganamos con eso? Yo no revío cuando me envían. ¿Para qué? ¿Qué subir y mandar esas? No, a mí personalmente no me manden esas imágenes ni esos videos porque yo entiendo que no debemos hacer view del dolor y de la tragedia ajena. De hecho, el video yo lo vi fue en una cuenta de Instagram que me voy a reservar el nombre, incluso abierto porque tú sabes que tú le pones una advertencia. censurado, sí. Sin embargo, estaba completamente abierto. O sea, yo incluso fue que abrí el Instagram como sigo a esa persona me salió de repente y lo veo y yo, guau, pero qué raro que aparte de que lo está subiendo así ni siquiera le pone una advertencia. O sea, no debía subirlo pero tampoco le está poniendo una advertencia. Una advertencia o algo que quede sobre el cuerpo de esa persona. Yo lo vi censurado en una de las nuevas empresas del grupo RCC Media. La verdad hay que decir que desafortunadamente aquí no se le respete la dignidad a ningún fallecido. Para que se entienda también quién era parte de lo que era la víctima, quién era la víctima, me envía mi amigo Manauri Jorge, un excelente periodista. Sí, Manauri, un abrazo para él. La víctima vendía frutas y que esa noche acababa de salir del mercado de comprar mercancía para ir a venderlas a Cancino Adentro donde vivía con su esposa que hoy no sabe qué hacer porque dejó en orfandad una niña de un año. Cancino Adentro eso es en Santo Domingo Este. Exactamente. Bueno, cerca de donde yo vivía también. O sea que muy lamentable. Yo de verdad bueno, lo dije en el debate lo repito no sé, no entiendo lo que está pasando en el caso de Honguito que hace lo que le da la regalada gana o sea, él hace siempre lo que le da la gana no solamente se ha visto envuelto e involucrado en accidentes también mujeres que han dicho que han sido secuestradas que él la ha golpeado vimos hace poco también una bomba de gasolina como decían los bomberos o sea, él le echó gasolina y se dio a la fuga o sea, él hace lo que le da la gana escupió el otro día a un policía que eso lo vimos todo el video hace lo que le da la gana y al final no tiene ningún tipo de consecuencia qué lamentable situación esta. Seguimos. Señores, y nos vamos nos vamos a Filipinas a Filipinas a Filipinas el día de ayer en la mañana se dio a conocer o mejor dicho la bandera dominicana se levantó en Filipinas 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 y es que entre lágrimas aplausos y demás señores Manuel Franco el representante de República Dominicana en Mister International gana la corona con Mister International 2022 Manuel Franco ahí es que se tienen que agarrar se agarra de las manos porque así que es normal un certamen de belleza masculino un certamen de belleza masculino es un certamen de belleza masculino entonces en este caso Manuel Franco conocido en redes sociales como Manu Franco se coronó como el primer míster como el primer míster República Dominicana y en esta nueva etapa espera ser reconocido también como actor principal en películas y en series de televisión él es actor aquí ha participado en diversas series su hermano su hermano imagínate digo esto está malo y el seller exactamente está en Filipinas próximamente estará aquí en República Dominicana mira como los arandean está malo tú te imaginas que a una Miss la zarandén así no, no puedo no, no, no la Miss está de punta en blanco en el caso y mira a él no se le cayó la corona no, porque no le ponen una corona es como un como un trofeo justamente él es el primero en ganar a un muñeco como las azareras exacto más o menos es el primer dominicano con hacerse con ganar este certamen no hay una foto de él solo exactamente vamos a ponerte una foto para verlo porque acaba de ganar no, no, no Manu es hermoso ponme la foto para que las chicas lo vean la noticia debe quedar completa exactamente mira la noticia que trajo Isau ese es Manu sí, está bien escribe es chácata es chácata es chácata buen freco buen freco buen freco no, pero ganó es un serio él él no es para nosotros olvídate Manuel un abrazo un abrazo para Manuel y también para su familia lo conozco su hermano entrena conmigo en el gimnasio él es hermano de Anthony tú estás muy serio dando esa noticia ¿de cuál Anthony? de Anthony Franco tú no has querido hacer el coro con esa noticia ¿por qué tú estás tan serio? hay un interés hay un interés muy serio pero acá ponme el muchacho él está sano sí pero tú estás muy serio te decimos es amigo es un amigo es un amigo y es hetero o cobró es hetero es hetero es hetero es hetero es hetero es hetero tiene su novia ay qué bueno felicidades es hetero hay que felicitar al actor Josué Guerrero es Josué que se comprometió con su marido ay sí yo vi muy linda con su novio con su pareja con su pareja está viendo es su marido o no exacto Josué tan bello Josué un lío se va a complicar está viviendo en Orlando talentoso un gran actor dominicano disciplinado gran maestro de teatro educadísimo y rígate a ver la obra este ¿por qué está para señorita? yo fui a verla pobre Pepe ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ay Pepe que estaba allá en microteatro el fin de semana un besote para él no Manolo no no mi profe te quiere mi profe te quiere ¿por qué pobre Pepe? ¿por qué pobre Pepe? ¿por qué pobre Pepe? Pepe 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 ¿pero cuál Pepe? el de los Pepe Pepe Sierra Pepe Sierra porque ellos tienen una escena donde pero no bien chévere o sea en la obra ¿no? no Pepe es un redactorazo no un acercamiento y eso Pepe Pepe ahora mira carajo carajo era de verdad Pepe es un gran profesional también Pepe es un gran una estrella una estrella los dos y esta muchacha amiga mía estaba por él ¿quién? 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 ¿de la talada? ¿quién? ¿quién está por Pepe entregada? ¿de verdad? hay una que no puedo decir por qué ¿por qué? pero ¿por qué? Pepe es serio Pepe es un tipo Pepe es uno de los grandes palomos que tiene ese medio él es como yo somos pariguayos del amor tú eres pariguayo desde hace seis meses no hable como con una experiencia de vida todos él es pariguayo hace seis horas no lo ayude él se levantó pariguayo hoy ¿te pusiste en serio con el míster? es mi amigo es mi amigo es mi amigo es mi amigo con el míster te pusiste muy serio ¿por qué será? no hay ningún interés ni la verdad muy serio con el míster tranquilo yo sé tirar al medio y cuando tiro no por cierto te acaban de amenazar una pregunta suave está en cuenta pero no a mí ¿qué está pasando y qué va a pasar con la UCA? ah pero responde ¿qué está pasando con la UCA? ¿qué va a pasar con la UCA? por lo menos hay un maletar en la UCA la UCA sigue nos sigue está todo bien José tú estás en la UCA o no estás en la UCA la UCA está bien de cinco a siete administra tu silencio por esta planta de mis obra la bacana 105.7 pero José pidió que borraran la foto de él no 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 tú no estás en la UCA mentira señores no señores la UCA está de lunes ya no perteneces a la UCA el horario lo sabemos la pregunta es ¿renunciaste o no a la UCA? la UCA está por la bacana de cinco a siete está guardando para su canal para su canal por la bacana 105.7 ya Manuel lo dijo pero la UCA está bien o está al aire ¿cuál es el elenco de la UCA? dímelo exacto es que wow ah bueno está la UCA de mis mentol está la UCA no ella está fuera del país ella ha llegado hoy bueno exacto porque la UCA no se agradece porque ella está fuera del país no es cierto porque la UCA si ciertamente no pertenezco al equipo pero la UCA está bien quien te canceló no 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 pertenezco ya entonces la UCA está bien de cinco a siete por aquí por la bacana te fuiste de la UCA si porque te fuiste me fui por temas personales y cuando vuelve no pero la UCA está bien de cinco a siete vuelvo y reitero ah como hizo el amigo no dije que te fuiste dije por la familia para cuidar la familia no 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 pero muy bien no simple que termine un ciclo hay otra información pero perdón solamente voy a decir algo de eso chocala ahí punto porque porque si pero como que porque si porque fue correcto ¿correcto qué? punto fue correcto ¿qué fue lo que hizo que tú lo estás felicitando por eso? fue correcto ay Dios mío pasen a otro tema que a mí me pica la boca señores estoy tratando pero no puedo más se fue Elisa Blanco de aquí se habla español y entra Yocasta Díaz ah sí muy bien Yocasta Díaz y Nelfa ay pobre Nelfa excelente adquisición Yocasta Yocasta y Nelfa no tiene suerte pero como yo veía a Nelfa pero una cosa no fijaron a Nelfa no no ¿quién entra? pero Nelfa siempre va pero ese Elisa Blanco no pero señores ese Yocasta ese Yocasta no pero Pérez está preciosa Yocasta sí no pero no se parece a ella ayer se anunció a través del Instagram perdón es que la fotografía está un poco iluminada y por eso se ve más clara como más blanca no Yocasta excelente me encanta Yocasta una gran no es verdad que está muy iluminada claro tiene mucha luz se ve más blanca de lo que ella es es una foto de estudio estaba fotoshopeada ya no pero es que esa niña es preciosa no no en vivo ella es hermosa espérate Patisa ahora no vamos a tapar el sol con un dedo ella es hermosa pero todas las fotos de estudio se le hace su foto es normal a todo el mundo pero no es que te transforma no 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 está ya en Quesada ella no está ya en Quesada es ella ella entra por ahí ni Yocela Hernández no no aquí han dicho la gente dice que los videos en los videos de aquí me ponen filtro a mí y yo he dicho que no sí deberíamos deberíamos tomar un filtro distorsionador atención los videos los videos hablo de la UCA ya te dije mamulo te fuiste ahora él se fue de la UCA porque se respeta medianamente ha aprendido a respetarse en este programa el mañanero ¿y qué es respetarse? ¿por qué tú dices que? ya no lo ayúden medianamente medianamente entonces ya yo pensaba que de verdad Nelfa se iba a quedar porque como iba iba cada sábado pensé como que estaban como no sé qué está pasando que por ejemplo pero Nelfa también la hemos visto en versión original muy conectada a telemicro quizás en vale por tres a Nelfa se le va a dar la oportunidad en algún momento pero también yo creo ayer se hizo la publicación en la cuenta de Instagram del programa al cual también pertenezco aquí se habla español que se estaba buscando espérate que se estaba buscando una nueva comunicadora y se anunció una yo creo y esto es una opinión personal no es que me la han dicho ni nada yo creo que en el caso de que en el programa se quisiera de alguna forma reestructurar yo creo que Nelfa estuviera bien muy bien valorada porque cada vez que va hace un excelente trabajo no solo de lo que se ve en la cámara de Jesucotor no no mira que lo que pasa Nelfa merece que si Nelfa por ejemplo va y sustituye varias veces en un programa una persona la fijen ahí eso es cierto no que a la hora de fijar ajá a la hora de fijar entonces porque la hemos defendido por ejemplo la monja dijo a la pobre Nelfa la usan de ping pong entonces dijimos no no es así no es así pero está demostrando que es así parece que sí porque a la hora de la verdad ok Nelfa va 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 ahí después pero mire además una cosa espérate Nelfa no se mudó para acá no pero mira qué pasa mira mira qué pasa quién mudó a Nelfa quién la mudó quién vive quién es mario de ella porque ella pero ella ha dicho públicamente que no tiene que ella no negocia que en la noche y en la mañana lo dijo ella ella está soltera pero ella si me equivoco ella dijo aquí creo si no me equivoco que está soltera ella está sola si no me equivoco en la noche en la mañana bueno pero cuando tiene pareja por eso está soltera al parecer al parecer y también la gente de luminarias públicas que a partir del día 5 entraría Yocasta ojo Juan no es nada en contra de Yocasta excelente no es que encanta pero también entendemos Yocasta me hizo una buena gratis ahora cuando viene a ver entra Yocasta y viene para acá Yocasta y entra Nelfa en la semana me da que la reestructuración mire Yocasta Nelfa pan gente nueva ah bueno eso estaría bien las veganas al poder exacto puede pasar eso yo creo que Nelfa debe recogerse un poquito un poquito porque porque desafortunadamente si tú regalas la vaca entera para que la van a comprar por pedazos o al revés si tú la vas a por pedazos para que la van a comprar entera ah sí yo creo ah tú entiendes Isadora Chapulina pero tú te regalas una chavada una chavada una chavada yo entiendo lo que dice Isadora que por lo menos que aparte que para que te la van a contratar si tú estás yendo toda la semana sin que te contraten llega un momento es que tú tienes que decir mira ya yo vengo toda la semana o vamos a formalizar o no me llamen más oh comprendo ya yo creo yo creo que ella la va a valorar buen punto yo creo que ya entra hay chavales por tres que no tiene fijas todavía y Nelfa hay que decirlo es una excelente profesional ha hecho muy buen trabajo mira que sobrevivir al pachá hay que tener templo o sea ya está fogeada sobrevivió al pachá hay que tener chiquito timbang para que te lo sepas hay que tener chiquito timbang grande si ya grandito ay dios mío vamos nos vamos antes que se complique seguimos chiquito timbang grande chiquito timbang grande chiquito timbang grande